Bueno, muy buenas chavales, lo primero de todo es pediros disculpas por no haber publicado vídeo la semana pasada pero bueno, por tema de, por motivos familiares y personales, pues me fue totalmente imposible no suele ser lo habitual, como sabéis en el canal, porque bueno, se suele publicar prácticamente todas las semanas incluso a veces hasta dos y tres vídeos, pero bueno, oye, pues hay semanas que por diferentes motivos, pues no puede ser hay una vida más aparte del canal, entonces pues bueno, lo primero que quería era, pues eso, pediros disculpas por eso y nada más, además, bueno, el vídeo de hoy, como ya habréis visto en la miniatura creo que, yo creo que puede ser el mejor recopilatorio que hayamos hecho para el, vamos, que haya hecho para el canal o por lo menos a mí me lo parece, ¿vale? porque bueno, ha llevado un, ha sido complicado, ¿vale? no ha sido un, no es un, no es el típico recopilatorio sencillo, es un recopilatorio complicado porque bueno, como veis, trata de la BMW K1 y es una moto que es bastante, bueno, además de rara que quizá fuese, no sé, moderna, demasiado moderna para la época en la que salió no sé, por diferentes cosas, pues bueno, es una moto que o la amas o la odias entonces no, yo a mí personalmente es una moto que me parece súper curiosa y es una moto que me llama mucho la atención entonces, pues bueno, ha llevado, pues bueno, un pequeño trabajo de investigación porque, vamos a ver, no quiero, en este vídeo no vamos a hablar de datos técnicos en concreto ¿vale? o sea, no esperéis encontrarnos en este vídeo los datos técnicos de la moto bueno, algún dato daremos pero, a ver, es que eso, si tú haces una búsqueda en Google la vas a encontrar en cualquier sitio este vídeo lo he querido enfocar a más, pues cosas curiosas de la moto cosas que se diseñaron en ella, pues creo que adelantándose a su época y que bueno, que me parecen, no sé, pues de pensarlo mucho y de haber investigado mucho y de ser un gran proyecto por parte de BMW además de recordarnos de que BMW, no como hoy en día, que yo, bueno digo BMW como puedo decir cualquier marca, ¿vale? porque yo creo que a todas las marcas les pasa lo mismo hoy en día hoy en día se busca más el ganar dinero que el ofrecer cosas de calidad además, pues bueno, como sabemos hoy en día todo tiene fecha de caducidad las cosas no se hacen para durar y en esta época cuando se creó la K1 vivíamos en un momento en el que se hacían las cosas para durar y se hacían las cosas creo que muy bien entonces, bueno, también en algún momento salían cosas mal pero creo que lo más común era hacer las cosas bien y sobre todo para durar y pensarla, pensando mucho entonces, bueno no me voy a enrollar más así que nada, sin más dilación os dejo con la intro y empezamos con la BMW K1 bueno, pues vamos a comenzar contándoos un poquito de dónde viene la K1 la K1 empezó su andadura en 1981 cuando la RCNRS llegaba al final de su vida el comienzo de la K1 empieza con la base del motor de la K100 y fue un proyecto que llevó en torno a los 7 años hasta que en 20 de septiembre de 1988 se presentó oficialmente en la exposición IFMA de Colonia en Alemania la moto, bueno, pues como podéis estar viendo en las imágenes salió con sus característicos colores rojo, amarillo y negro en honor a la bandera alemana ya que esta moto marcaría un antes y un después en el mundo del motociclismo y a ver como es lógico los alemanes querían sentirse orgullosos de eso bueno, como os he dicho al principio a ver, este recopilatorio me ha llevado un trabajo de bueno, un pequeño trabajo de investigación he recibido ayuda también de ciertas personas entonces, pues bueno, de vez en cuando pues a ver tengo una chuletita aquí y pues para muchas cosas pues bueno, hay ciertos datos que no me los sé de memoria como es lógico entonces, pues bueno si veis que de vez en cuando giro un poquito la cabeza es porque estoy recordando datos son muchos datos y muchas cosas que es difícil de recordar entonces, bueno lo primero que vamos a que os voy a contar es las BMW K1 que se han producido en la historia ¿vale? que fueron entre 1988 y 1993 y en concreto se produjeron 6.921 unidades por ponerlas cronológicamente en 1988 se produjeron 12 unidades que no salieron a la venta y a partir de 1989 fueron cuando ya empezaron a salir a la venta que se produjeron 3.574 unidades en 1990 fueron 2.120 unidades las que se produjeron y salieron a la venta en 1991 763 unidades en 1992 310 y por último en 1993 fueron 142 unidades como veis pues bueno va bajando progresivamente como bueno como suele ser lógico en cuando se cuando se empiezan a vender unas motos y empieza a llegar a su fin en cuanto a la distribución de las unidades vendidas por el mundo en Alemania se vendieron 2.050 unidades en Francia fueron 570 y para América fueron 670 las cuales tenían la peculiaridad de que montaban obligatoriamente el ABS y contaban con 95 caballos en lugar de los 100 caballos que contaba el resto de las fabricadas en el mundo esto fue derivado por el tema de bueno pues la pelea medioambiental medioambiental que había en esa época que ya comenzábamos con este con este temita y bueno pues no sé quizá pudo ser una manera de castigar a los americanos y obligarles pues bueno a pagar más por las motos y a ofrecerles pues bueno menos menos potencia no lo sé quizá esto a lo mejor pues sea un poco de politiqueo o algo no lo sé pero bueno así fue las motos americanas tenían menos potencia y obligatoriamente montaban ABS luego el resto de las unidades que eran 3630 unidades fueron las que se vendieron por el resto del mundo de las cuales 152 fueron a parar a España durante los 5 años de producción de la K1 de las cuales de las vamos de esas 152 275 pertenecían a la a la serie platino perdona que se me había ido entonces pues nada luego también está buscando un poquito de información del bueno las K1 que pueden quedar por ahí por ahí en el mundo y la verdad es que bueno pues de esas 6921 unidades hoy en día es probable que sigan circulando menos de una cuarta parte con lo cual pues bueno no son motos fáciles de conseguir y las que se consiguen pues bueno son unos precios bastante bastante altos pero creo que es una moto que que bueno a lo mejor no lo vale por lo que es la moto pero si lo vale por lo que por la historia que tiene que tiene esta moto bueno pues ahora empezamos un poquito con el tema de pues no curiosidades pero bueno cronológicamente os voy a dar ciertos datos de bueno como yo lo he organizado desde que pues bueno desde que empezó la K1 con su prototipo hasta que pues bueno hasta todos los detalles y todas las cosas que BMW aportó a esta K1 entonces bueno os voy a ir poniendo imágenes que bueno vamos a empezar con esta que como veis vamos a empezar esta es el primer prototipo casi definitivo como os fijáis de los intermitentes delanteros y el piloto trasero provienen de pues bueno de su madre la R100RS el colín que se ve en estas imágenes al igual que el guardabarros terminaría modificándose vale y además el prototipo era un poquito más bajito y un poquito más estrecho que la K1 final bueno en estas imágenes se ven las pruebas se realizaron en el circuito de Nardo en Italia y se consiguió una velocidad máxima de 256 kilómetros por hora bueno como veis se montaba un solo espejo por temas de homologación y sobre todo también para que esa velocidad punta pues fuera lo más alta lo más alta posible bueno aquí tenemos ya la segunda la segunda serie de la K1 que difería con la primera pues si os fijáis en las aperturas de en la apertura de unos pequeños orificios debajo de los intermitentes y unas branquias en el guardabarros que lo que eliminaban lo que trataban de eliminar es un cabeceo que se producía a partir de esos 200 kilómetros por hora y bueno pues con esta con esta solución consiguieron consiguieron eliminarlo bueno creo que esto es lo poquito que voy a hablar de las características de la K1 porque como os dije al principio si queréis ver detalles características técnicas hacéis una búsqueda en Google y en cualquier sitio lo vais a tener y este recopilatorio no quiero enfocarlo a como los habituales características técnicas quiero ir a cositas que me parecen muy interesantes y que seguro que oye habrá gente que lo sepa y muchos que no sepáis estas curiosidades bueno para empezar la K1 era un poco más baja un poco más larga y tenía un chasis dos milímetros más grueso que una K100 el peso del cigüeñal lo redujeron a 1,3 kilos con un radio de giro de 6 metros y tenía un coeficiente aerodinámico de 0,34 que le permitía conseguir lo equivalente a unos 30 caballos en su lucha contra el viento algo que simplemente con la aerodinámica se lograba bueno vamos a continuar con algo que sinceramente yo he flipado y yo creo que vosotros bueno sobre todo los que no lo sepáis vais a flipar en concreto os estoy hablando del equipamiento que traía esta moto y recordar que estamos hablando de los años 80 vale con lo cual algunas de este tipo de equipamiento fue de las primeras en el mundo en montarlo voy a echar un vistacito a la chuleta porque son unos cuantos y no quiero que se me quede ninguno comenzamos con que tenía caballete lateral con interruptor de arranque catafalos integrado en el piloto trasero recordad que estamos hablando de una moto de los años 80 vale que hoy en día muchas de estas cosas diríamos bueno a ver hoy en día son habituales no bueno estamos hablando de una moto de los años 80 con lo cual en esa época no era habitual estas cosas tenía escape de acero inexidable catalizador de tres vías que en eso fue la primera en el mundo inyección y encendido electrónico cuatro válvulas por cilindro para lever amortiguador de dirección pinzas brembo de cuatro pistones pastillas de freno de metal sintetizado sin amianto ABS estabilizador de horquilla llantas de tres palos FPS toma de corriente auxiliar de 12 voltios llave retráctil y luminescente veis en la fotito ese triangulito que veis era luminescente puños calefactables bocina de doble tono warning reloj horario que más cositas tenía testigo de reserva testigo de avería de luces algo que no es no es que sea muy habitual yo creo casi ni hoy en día relojes de temperatura y gasolina que más cancelación automática de los indicadores de giro manillar y manetas regulables en cuatro posiciones más cositas tenía palanca del cambio regulable en tres posiciones guanteras traseras con una capacidad de seis litros cada una como veis en las fotos son esas pequeñas guanteritas que bueno oye son seis litros cada una evidentemente ahí no te cabe un casco pero llevaba un sistema creo recordar porque no le he apuntado pero sí que lo he leído llevaba un sistema para sujetar el casco y poder llevar ahí el poder llevar un casco pero bueno las guanteritas esas pues bueno algo valdrán son seis doce litros bueno para meter cositas pequeñas y todo eso pues creo que vendría muy bien que más cositas tenían ah llevaba una bolsa con dieciséis herramientas y un kit de reparación anti pinchazos y bueno su carenado era integral y era de fibra de vidrio bueno hay muchas más cosas pero podríamos tirarnos enumerando aquí el listado durante todo el día pero simplemente es para que os deis cuenta de que la K1 es un hito en el motociclismo mundial y en especial como es lógico en BMW todas estas innovaciones se incorporaron en la K16 válvulas y en la K1 se añadió una aerodinámica nunca vista bueno ahora viene una parte que para mí yo creo que es la es mi favorita vale porque ya no ya nos olvidamos un poquito de pues bueno de algún dato tendido que hemos dado de equipamientos y de rollos y empezamos con las curiosidades las curiosidades que tiene esta moto que son muchas y la verdad es que muy interesantes bueno la primera de ellas es que BMW junto a junto a Dainese realizaron un traje llamado Secuflex os voy a poner fotitos para que vayáis viendo de que estamos hablando este traje estaba realizado con hilo de Kedlar y era 5 veces más resistente que el hilo de acero el cual incorporaba acolchados de unos 2 centímetros en rodillas hombros y codos tipo retráctil es decir era como no sé como bueno seguro que muchos lo que lo conozcáis el traje sabrís de qué es lo que hablo era como tipo al pues no sé a las almohadas estas de visconástica y esas cosas pues bueno eran como una especie de mulliditos que tú presionabas podías presionar con el dedo y volvían a a su posición natural entonces pues bueno para teniendo en cuenta de que estamos hablando de los años 80 creo que es una novedad bastante bastante grande bueno este traje como no podía ser menos se consideró el mejor traje de moto del mundo de la época por supuesto y salió bueno y se empezó a utilizar en exclusiva con el nacimiento de la K1 también crearon un traje que era llamado City que bueno era para los yuppies de la época que les permitía ponerse el traje encima de su ropa de su ropa habitual con lo cual pues bueno creo que esto nos indica un poquito de que BMW pensó en todo y sobre todo estaba enfocado a pues ciertas personas de cierto poder económico pues bueno ejecutivos que bueno que podían ir en su en su K1 se ponían su traje City encima de su traje llegaban al sitio pum pum se lo quitaban lo guardaban y como si no hubiera pasado nada ellos iban en su en su flamante K1 bueno ahora os voy a hablar del casco que salió en esta época realizado por BMW una de las peculiaridades que se empezaron a utilizar hexágonos en los cascos de BMW de la época ya que se reducía un 45% la resistencia contra el viento lo que demuestra el gran trabajo que realizó BMW en la aerodinámica de la K1 pensando en todo hasta en el casco y otra demostración de que BMW su manera de construir y de crear cosas a finales a finales del siglo pasado era totalmente diferentes por ejemplo a las actuales ya que en esta en esa época se vigilaba cualquier detalle tema aerodinámico tema de motores todo o sea se vigilaba todo y se controlaba todo evidentemente con construcciones que eran calidades premium y eso sí que eran calidades verdaderamente premium creo que hoy en día ese tipo de construcciones pues bueno se está perdiendo bastante por no decir que se ha perdido totalmente bueno seguimos con con otros detalles pues muy peculiares que salieron con la K1 y se hicieron para la K1 BMW creó una bolsa especial vamos una bolsa de viaje especial para la K1 que se situaba en el espacio del colín trasero y venía incorporado con su con su funda de agua como era lógico una peculiaridad que tenía es que cuando esta funda estaba abierta bueno aquí os pongo las imágenes como veis incorporaba una señal del peligro que era visible hasta 50 metros y bueno pues en el caso de que estuvieras parado en una cuneta o por lo que sea pues tuvieras hubieras parado para algo pues bueno un pinchazo o simplemente una parada porque si en la cuneta tú abrías esa bolsa y eras visible a 50 metros con lo cual pues bueno podías evitar una colisión volvemos a lo mismo BMW pensó hasta el más mínimo detalle con la K1 una curiosidad de esta de esta bolsa es que se hicieron muchas menos de las unidades vendidas es decir recordar que se vendieron unas 6.920 21 unidades y se hicieron muchísimas menos bolsas para vamos para la K1 con lo cual hoy en día sobre todo además de que están muy buscadas por favor que quiere tener una moto totalmente original con todo pues bueno en Estados Unidos y en Japón se están llegando a pagar hasta 1200 dólares por esas bolsas así que ojito que eso es lo que te puede valer muchas de las motos de hoy en día que te compras de segunda mano y quieres tipo clásicas una bolsa 1200 dólares a ver eso demuestra la calidad premium que tiene esta BMW bueno pues seguimos con detallitos de esta K1 que a ver yo la ya os digo a mi me ha ayudado me ha ayudado gente y bueno he conseguido saber porque yo todas estas cosas evidentemente no las sabía yo espero que bueno que que este recopilatorio os mole y aprendáis mucho sobre la K1 y sobre todo todas las curiosidades que tiene que a ver son espectaculares o sea tiene un mogollón de curiosidades una de una de ellas es que para las primeras pruebas de circuito y del prototipo real de BMW se utilizó el primer casco que BMW tenía a la venta era de la marca Romer que es uno de los fabricantes de cascos más antiguos del mundo siendo a principios del siglo XX cuando empezó a fabricar cascos de plástico reforzado y fibra de vidrio bueno aquí os pongo unas imágenes que nos ha cedido nuestro querido amigo Pedrido y que también ha sido una de las personas que bueno pues que me ha echado una mano a buscar bastante información sobre la K1 ya que bueno yo creo creo que podemos decir que es un gran experto de las de las BMW vamos a hablar un poquito de la seguridad pasiva porque si también en esa época también BMW fijaros en el detalle también miró cosas pues bueno para el tema de la seguridad pasiva además de bueno pues las habituales de esa época que tampoco eran muchas pero pensó por ejemplo bueno en montó unas almohadillas en varios sitios estratégicos entre vamos entre los que se puede destacar pues bueno el contacto de donde va el contacto de la llave lo que es alrededor del contacto de la llave y en la zona de las rodillas que lo que hacían es bueno pues en caso de alcance trasero era suavizar ese golpe pues evitando evitando que las rodillas por ejemplo golpearan contra partes duras del carenado de la de la de la K1 y bueno pues estaba enfocado a que a ver evidentemente no era algo que pudiera evitar que te hicieras algo pero sí que oye suavizaba mucho ese tipo de impactos ya que bueno esas almohadillas pues eran más blanditas y no era como chocar contra algo algo duro otro aspecto importante era el tema de las de las estriberas que contaban con una goma especial que bueno que lo que servía es no es que fuese una moto que tenga vibraciones pero servía pues para para absorber las pocas vibraciones que había y sobre todo pues bueno que evitar pues el cansancio de los pies que se te sintieras un hormigueo después de de hacer muchos kilómetros además también como peculiaridad esas rayitas servían para sujetar cuando hacías un cambio de aceite o lo que sea o revisabas el aceite o tenías que rellenar aceite servían para sujetar el tapón de aceite una chorrada pero es curioso porque estaba pensado para ello es decir alguien pensó en ello también evidentemente los puños también eran de ese tipo de goma pues eso para evitar el cansancio y evitar todas esas vibraciones y que fueran mucho más cómodos a ver os pueden pueden parecer minucias este tipo de cosas pero a ver lo que demuestra esto es que BMW en ese momento de fabricación pues pensó en todo hasta en el mínimo detalle porque bueno eso de las gomitas y todo el rollo es darle muchas vueltas a la cabeza y pensar por eso probablemente el proyecto pues llevó llevó algo más de siete años y bueno también como era lógico pues oye había que justificar porque la K1 en esa época estaba en torno a los 2.250.000 pesetas que si los ponemos al cambio de hoy en día estaríamos hablando de una moto de unos 30.000 euros así que bueno creo que no no era una moto barata y teniendo en cuenta que los salarios de la pues de los años 80 de la época rondaban en torno a las a las 100.000 pesetas 80 a 100.000 pesetas yo creo que podemos hacernos una idea de a quién realmente iba dirigido estaban enfocadas estas motos bueno ahora os voy a poner algo que bueno que a mí me ha parecido bastante bastante interesante y que bueno he conseguido recopilar algunas que os las voy a mostrar aquí que son las portadas de de cómo veía la prensa de la época pues bueno el antes y el después del lanzamiento de esta mítica K1 algo que bueno aquí tenéis algunas algunas de esas portadas y bueno para continuar vamos bueno para continuar para ir terminando ya porque bueno todavía me quedan algunos detallitos pero bueno para ir terminando el vídeo vamos a ver una serie denominada última que de esta de esta de esta serie tan solo se fabricaron 100 unidades y tenían una peculiaridad que eran en color amarillo y es la segunda más buscada del mundo ya que la más buscada del mundo tiene la denominación de K1 Motorsport Limited Edition que contaba con 120 caballos gracias a la modificación de la centralita y un chi de potenciación de la época de la marca BBR en este caso estas solamente se fabricaron 10 unidades para todo el mundo fue como un pequeño un pequeño experimento de un de un preparador alemán así que bueno creo que esas evidentemente pues es lógico que sean las más buscadas del mundo y como colofón que yo creo que esto ya va a ser el colofón y ya vamos a dar por finalizado el vídeo os voy a pasar unas imágenes vamos os voy a enseñar unas imágenes de la creación de la creación que hizo sobre una K1 el pintor italiano Hugo Nespolo que la verdad es que fue una auténtica obra de arte lo que hizo y que causó mucho revuelo en su día así que nada aquí tenéis las imágenes bueno aquí esto es para gustos colores la verdad es que es curioso o sea los colores la mezcla de colores vamos la usó como si fuese un lienzo y bueno pues oye pues le quedó bastante chulo la verdad es que bueno es original bueno pues ahora sí que después de estas últimas imágenes sí que ya damos por finalizado este recopilatorio que creo que ha sido un poquito peculiar ya que bueno pues como os dije al principio nos hemos olvidado un poquito del tema de los datos técnicos y que sí qué tamaño lleva de ruedas de discos la potencia que tiene la moto que bueno ya sabemos que son 100 caballos y todas esas cosas que bueno que podemos encontrar prácticamente en cualquier sitio a la búsqueda de un par de de teclas y os he dado más bueno ha estado más enfocado a la creación y a ciertas peculiaridades de de esta K1 así que bueno ya hubiese sido el colofón haber pues bueno podido haber traído una moto en directo al canal y bueno pues haberla enseñado al detalle queda pendiente esa parte y bueno pues todas estas cositas que hemos visto y estas peculiaridades intentaremos pues bueno conseguir una K1 o alguien que tenga una K1 ya sabemos que bueno sabemos que el Ostergo tiene una pero bueno conseguir a alguien que tenga una K1 lo más original posible para enseñar todas estas todos estos detalles en vivo y en directo así que nada yo os emplazo a un siguiente vídeo de una K1 que ya haremos en algún momento cuando encontremos esta K1 que estamos buscando algo que creo que va a ser complicado pero bueno a lo mejor con la ayuda de nuestro amigo Pedri podemos traer ese vídeo al canal así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo que no sé qué se me ocurrirá hacer cierto que bueno tengo unas cositas ahí pendientes que os tengo que ir enseñando y probablemente pues sean los los siguientes vídeos así que nada chicos hasta la próxima y nos vemos en los siguientes vídeos chao chao